...está fortalecida y unida por los dos y dos retos, pero también con grandes dificultades que definitivamente nos juzguen a solicitar la viabilidad de lo que son las acciones que perdimos con la municipalidad más fortalecida. Y en estos 25 años de historia, atajados en una república que se consolidó por el libertador, el primer municipalista de América, que consiguió en su primera constitución el poder municipal, un cuarto poder del Estado. Hoy venimos no solamente a celebrar este día, sino a celebrar los límites, el primer ejecutivo de doble al rector de la institución municipalista aquí en la Casa de la Patria. La mayoría de los países del mundo, cuando se presentan dificultades, cuando hay cápulos significativos, cuando se convocan los estudiadores de la patria, que se hacen siempre en los periódicos, nos analizan, nos piden estudiar una pregunta. ¿Qué haría el líder local o subvencionar en una situación como la que se presenta? Nosotros, los municipalistas, queremos preguntar aquí, a los pies de la estatua que honra su nombre, mirando el lugar donde está su resto, ¿qué haría Juan Pablo Duarte en el día de hoy ante la situación que se presenta en los municipios y los ayuntamientos? Estoy completamente seguro que estaría con nosotros en el Congreso presentándole a los congresistas la aprobación de la ley de residuos óleos, de las leyes que amparan el desarrollo municipal, de las acciones que van a llevar a que estas instituciones se mantengan más de los 225 años que hoy tenemos. Estaríamos, en los medios de comunicación con él, solicitando el aumento de recursos para seguir dando servicio. Estaríamos alabando también acciones de la comunidad central en el servicio de los municipios, como se están haciendo a través de este momento, pero también estaría con nosotros reclamando que estas acciones fueran puntuales, que tuviera una agenda puntual, favoreciendo a nuestros municipios y trabajando en beneficio de que se pudiera conciliar una autonomía municipal, que siempre estará abrazada a una autonomía municipal. Hoy, la municipalidad se encuentra unida, trabajando por mejorar la calidad de los servicios que ofrecemos a los ciudadanos. Es importante hoy hacer un llamado a los poderes del Estado, al poder ejecutivo, al poder legislativo especialmente, para que se entienda que el desarrollo de la República Dominicana, el desarrollo de un país supone el desarrollo de los territorios. No hay posibilidad de crecimiento y desarrollo verdadero si los municipios y los distritos municipales no tienen las condiciones para ello. Y por eso hoy apelamos a la conciencia de todo el pueblo dominicano y de los distintos poderes a que intentamos de una vez por todas la necesidad de mejorar las condiciones financieras de los fallecamientos y los distritos municipales en la República Dominicana. Le mandamos al compañero presidente de la República aumentar la transferencia significativa gradual hasta cumplir con el parámetro jurídico que establece la ley. En ese orden, nosotros le pedimos que esa transferencia sea aumentada, porque si no se aumenta la transferencia, nos veremos en la necesidad de cerrar las puertas de cara a los servicios que ofrecemos a la ley.